Este sábado se ha celebrado la Mesa Redonda de la Semana de Cine sobre los premios Ciudad de Melilla y José Sacristán. Los protagonistas de la misma fueron los galardonados en estos premios, Ana Belén y Raúl Arevalo, quienes dieron su experiencia en el mundo del cine. En este sentido, la galardonada con el premio José Sacristán, Ana Belén, ha contado algunas de las anécdotas que vivieron en la última gala de los Goyas, donde recibió el premio a su carrera cinematográfica. Una vivencia que recuerda con mucha felicidad al tiempo que agradecía el premio concedido por la Semana de Cine de Melilla. No, muy feliz, muy feliz. Noté a toda la gente cercana, tan contenta y fui muy consciente de esa felicidad, de esa noche. Y luego, a pesar de que me llevaron por ahí a hablar con todos los compañeros periodistas que estaban emitiendo esa noche, pude llegar a tiempo para ver los últimos premios y me dio tanta alegría y, bueno, en fin, que fue una noche estupenda, que me acordé mucho de la gente que no pudo estar conmigo esa noche porque siempre ocurren esas cosas y nada, y muy feliz. Por su parte, Raúl Arevalo, mejor director novel en los últimos Goyas por su película Tarde para la ira, aseguraba que ni en el mejor de los sueños podía pensar que su cinta iba a ser la galardonada. Pero lo que más ilusión le hizo de esa noche fue poder compartir ese momento con otros directores con los que competía y que demostraron la misma ilusión que el propio Arevalo. Ni en el mejor de mis sueños yo me imaginaba que fuera mi primera película a ser recibida así. Y fue muy bonito compartirlo con todos los compañeros y ver cómo se alegraban. También algunas de las películas que estaban nominadas, Almodóvar o Solo Goyen o Alberto Rodríguez, son amigos con los que había compartido, compañeros con los que había compartido el proceso de quiero hacer una película, mira mi guión, compartía cosas con Alberto, con Rui y ver cómo ellos estaban allí alegrándose, o sea, una competencia sana y ver cómo se alegraban de que me lo daban pues era doble, porque a veces sí que nosotros que hemos estado con la isla mínima y Javi, a veces pues quieras o no, la competencia a veces también no es tan sana, no de mal rollo lo digo, pero no lo digo por nosotros, lo digo por otras películas que de repente veías allí que a veces pues había más tirante de, oye, me lo quiero llevar yo, me lo quiero llevar, y esta vez había una cosa como de, oye, mira, si te lo llevas tú, pues qué bien, mira, tienes tu peliculita pequeña, en ese sentido lo decía. Ambos actores estuvieron acompañados por directores y compañeros de profesión con los que compartieron con el público asistente numerosas anécdotas relacionadas con el mundo del séptimo arte.